Ok, una interrupción brevísima, estos problemas técnicos que ya saben que nos aquejan todos los días, pero no importa, aquí estamos otra vez platicando sobre el mariachi y estábamos diciendo cuántos integrantes tiene un mariachi. Bueno, los mariachis, bueno, el primer grupo de mariachi que se tiene registro empezó con tres integrantes, que tocaban el arpa, el violín y no recuerdo si eran las maracas, pero se han ido integrando de acuerdo a los instrumentos que se toquen y hay mariachis que pueden llegar hasta 12 integrantes, pero no hay un número tope para ser un mariachi. Bueno, que si es uno solo, se le llama charro, ¿no mariachi? No, es que imagínense la trompeta, la guitarra, el guitarrón, los violines, pues ya no sería fácil que uno solo lo tocara. Dice la 78, Lulú, cántenle, ¿qué tal? ¿Vos a seguir cantando, verdad chicos? Sí. Tenemos preparado más. Qué padre que tomen este género musical que es muy nuestro. Y dice la 63, qué buena pregunta, ¿qué tanto ustedes, chavos, jóvenes, identifican con esta música? ¿Les gusta? Sí. Sí, claro. ¿También cantan en su casa? Sí. En el baño. Oigan, y cuando, por ejemplo, están reunidos y están oyendo, no sé, reggaetón, tecno, y de repente alguien dice, pues vamos a cantar La Negra. ¿No les hacen boom? La cantamos. ¿También? Sí. Sí. Yo quisiera verlos, a ver si nos graba una cámara escondida, maestro, que en lugar de estar cantando con Lady Gaga, perdón a mi compañera Miri, que cante, bueno, es por ejemplo la del aventurero, se la saben creo que todos, ¿verdad? ¿La vamos a cantar? Sí, claro. Muy bien. ¿Qué más, qué otra información nos tienen, chicos? Los instrumentos. Adelante. Bueno, también algo importante de los mariachis son los instrumentos. Los principales instrumentos de un mariachi fueron lo que fue la vigüela. Este instrumento fue hecho por un indígena, por lo cual es 100% mexicano. Esto lo hizo usando un caparazón de armadillo y las cuerdas con tripas de animales. Ya se han ido modernizando los instrumentos. Entonces, ahora principalmente es lo que es la vigüela, el guitarrón, la guitarra, la trompeta, y ya depende de algún género que vuelvan a tocar, pueden incluir otros instrumentos. ¿Qué más? ¿Algo más sobre instrumentos? Bueno, no. Yo les voy a hablar sobre las mujeres en este género. Wow, arriba las mujeres. Sí. Bueno, las mujeres empezaron a hacer agrupaciones a principios de los 50's. Los primeros grupos que fueron creados fueron las coronelas, las adelitas y mariachi michoacano. Así se llamaron estos tres. Las cantantes más famosas y más representativas de este género serían Lucha Villa. Lucha Villa fue una, bueno, es una mujer que se caracterizó por escuchar, bueno, por cantar muchas canciones de Jorge Alfredo Jiménez. Jiménez, claro. Y de Juan Gabriel. Lucha Reyes. José Alfredo. Perdón, era José. Lucha Reyes fue la primer mujer reconocida en el mundo de la ranchera, porque a ella le gustaba, le encantaba mucho cantar. Ella tenía un falsete muy genial. Entonces, ella hizo como del falsete su sello personal. Y esto le dio pauta para que los demás le pudieran dar un, como un apodo de la reina del mariachi. También encontramos a Flor Silvestre. Ella cantaba, bueno, ella junto con, perdón, ella se relaciona más junto con el cine, pero sus principios fueron en la música ranchera. También encontramos a Lola Beltrán. Lola Beltrán es una persona, bueno, fue una mujer que se caracterizó por sus, por sus vestimientos, bueno, por su vestimenta. Sus vestidos que eran geniales, ¿verdad? Sí. Entonces, ella igual utilizaba flores en la cabeza y siempre que fue, bueno, siempre que cantaba, lo hacía con tanto sentimiento que hasta ella lloraba. Entonces, pues también ella se caracterizó porque fue de las mujeres que llevó a, que llevó el mariachi a varios, a varios países. A todo el mundo, ¿no? Ajá, a todo el mundo, en todos los auditorios. Bueno, ahorita que mi compañera hablaba de Flor Silvestre, justamente la canción que cantamos, ahorita era la de Cielo Rojo, ella fue la que compuso esta canción. Entonces, bueno, por si tenían alguna duda. Por si no sabían, dato curioso. Muy bien. Bueno, también un dato muy importante es de en qué año aparecieron las primeras mariachis. Entonces, esto fue en la década de 1930, cuando empezaron a aparecer las mariachis. Bueno, y es que el asunto también era muy de género, ¿no? Al principio eran solamente hombres y la participación de las mujeres, pues es muy reciente, apenas tiene principios del siglo pasado. Y hasta la fecha los hombres son… Predominan. Sí, predominan, pero es que… porque son como que algo machistas en ese asunto, porque las mujeres, según esto, solo sirven para la casa. Los hombres que son mariachis, es lo que piensan sobre las mujeres, que ellas, en lugar de estar cantando, deberían de estar lavando trastes y todo eso. Lo bueno es que no es así, ¿verdad? Que además los mariachis integrados por mujeres lo hacen y muy bien. Creo, bueno, la tradición mariachis, bueno, tiene una tradición de tipo género, sí un poco machista, pero sabemos que las mujeres, importa, invadimos todos los aspectos de la vida. Bueno, es que también fue porque el papel del mariachi se transmitía a través de la familia. Así es. Entonces, un padre, bueno, cuando tenía un hijo, le transmitía, le enseñaba a tocar el instrumento. Al hijo varón. Al hijo varón. Entonces, cuando tuvieron hijas mujeres, se perdía la tradición. Entonces, hay algunas mujeres que deciden retomar esa tradición. Así es. Bueno, también… Las mujeres a lo mejor influyen mucho en este tema de la música mariachi porque… porque muchos de los hombres cantan sus canciones dedicadas para ellas, entonces, las componen muchas veces pensando en ellas y sí son importantes. Sufriendo por ellas. Bien, tenemos más comentarios de nuestras escuelas secundarias técnicas. Dice la técnica 51, es difícil que las nuevas generaciones les guste este tipo de música, pero qué bueno que la impulsen para que siga siendo una tradición. ¿Verdad? Que no se nos olvide. Sí, claro. La técnica 63, la música mexicana es de ayer, hoy y siempre. La técnica 51, muy bien, muchachos. La técnica 75, qué voces tan tiernas y dulces, me lleno de recuerdos. Por eso digo, no necesitamos ser cantantes profesionales, con el sentimiento mexicano basta. La técnica 7, ya me dieron ganas de ir a Garibaldi, pues es viernes, pero este… Viernes nos vamos, ¿no? Vámonos. Pura agua de horchata, chicos, para ustedes. Las técnicas conectadas también, saludos a la 82, la 30, la 62, la 73, la 63, 51 y 43. ¿Vamos a seguir cantando? Claro, de hecho, tenemos una canción preparada. ¡Adelante! Aventurero. Esta canción se llama El Aventurero. ¡Échale con mucho sabor! ¡Agustadas mamacitas! ¡Que ya llegó su aventurero! ¡Que suene, que suene! Yo soy el aventurero, el mundo me importa poco, cuando una mujer me gusta, me gusta a pesar de todo. Me gustan las altas y las chaparritas, las flacas, las gordas y las chiquititas. Solteras y viudas y divorciabistas, me encantan las chatas de caras bonitas. Y por eso digo así cantando con mi canción Yo soy el aventurero Puritito Corazón ¿Verdad de Dios compadre? Yo aquí cantando aquí para la técnica once ¡Ay, la, la, la! 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 ¡Ay, la, 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 la! El mundo me importa poco y hago de mí lo que quiero Soy honrado, buen amigo, vacilador de lo más sincero Yo juego baraja y sé para rambiar Lo mismo les tomo tequila, mezcal, también yo le entro al Puritito, también al Champagne Lo mismo les bailo que un tango, que un razz, también le un jarabe y algún cha-cha-cha También bailo break y hasta lo que no han inventado compadres Yo soy el aventurero y a mis suegras les informo Que si traen a sus hijitas me las cuiden o no respondo Ahora sí que aquí agarramos pareja ¡Ay, la, la, la! ¡Ay, la, la, la! ¡Ay, la, la, la! ¡Ay, la, 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 la! Yo soy el aventurero, el mundo me importa poco Cuando una mujer me gusta, me gusta a pesar de todo Me gustan las altas y las chaparritas Las flacas, las gordas y las chiquititas Solteras y burras y divorciaditas Me encantan las chapas de caras bonitas Preguntan las suegras que no sean celosas Me encantan las gordas o gordes balosas Que tengan mamases muy buenas señoras Me encantan las gordas retejaladoras Que tengan hermanos que no sean celosos Que tengan sus novios caras de babosos Me encanta la vida, me gusta el amor Soy aventurero, rebacilador Ay, sí se me va el aire aquí a veces Fue horrible, fue horrible Fue horrible, fue horrible Y por eso tengo el alma de trovador y bohemia Yo soy el aventurero, buenos días y ahí nos vemos ¡Ay, la, 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 la Aventurero yo soy ¡Bravo! ¡Woo! ¿Qué tal? ¿Qué tal el ánimo, el gusto de cantar la música mexicana? De verdad es muy interesante escucharlo chicos Tan jóvenes y cantando Con esta música que nos llena el corazón a todos ¿Qué más nos van a platicar? Sobre el mariachi Bueno, también que cabe recalcar que el mariachi Fue nombrado Patrimonio Cultural e Inmaterial de la Humanidad ¿A qué se debe este gran título? Se debe a que el mariachi a través de su música Transmite y fomenta el valor del respeto ¿A qué nos referimos con esto? Que entre las sociedades mismas e identidades Debe de haber un respeto Este gran título fue otorgado en la isla de Malí El 26 de noviembre del 2011 Cabe recalcar que no solo el mariachi fue nombrado con este gran título También fue nombrado de parte de Colombia Con los caimanes jaguares de Yuruparí Y de parte de los portugueses con el famoso fado También el mariachi es transmitido de generación en generación Ya que puede ser transmitido en un evento social Festivo o religioso Cada uno, cada mariachi representando la identidad de los mexicanos Por estos importantes sucesos El mariachi es considerado patrimonio cultural e inmaterial de la humanidad Y con mucho orgullo, ¿verdad? ¿Qué más chicos? Bueno Acá pásenle el micro Sí, adelante Pues nada más Recalcar que es muy importante que Hay que conservar esta tradición de los mariachis Porque actualmente se pierde ya esta tradición Uno cree que la música del mariachi solamente Se transmite en las cantinas o en lugares así para borrachos O cosas así, aparte Y bueno ahora ya se escucha más que reggaetón Y cosas así que tienen que ver más con cosas no puras Y bueno Pero bueno es que escuchen también en la letra de la canción que acaban de cantar Y se refiere a lo que mencionábamos A la situación machista De que cuiden a sus hijitas porque no respondo Pues cómo no, tenemos que responder, ¿verdad? Bueno, sí es una tradición de género muy fuerte Pero que finalmente es tradición mexicana musical Y no tenemos que comportarnos como dicen las canciones, ¿verdad? Lo que sí es que se refleja un amor Un amor diferente al que viven los jóvenes hoy en día Sí, aunque hay algunas canciones que bueno Resaltan mucho la belleza de la mujer mexicana Y que representan como algunos de ellos Esas canciones se desviven por la mujer Sí, borrachos y cosas así Esa parte es la que no, ¿verdad? No, no, no Yo ya les dije agüita de horchata, chicos Sí, pura agua de horchata ¿Cómo que tequila o mezcal? Este, no, este, eso es allá en mi pueblo Y no tú, ¿verdad? No, yo no Algunos, uno que otro Ok, bien, tenemos más comentarios Dice la técnica 78 Felicidades a los chicos, están muy bien informados A la 73 ¿A qué se le denomina falsete? A ver A esa parte en que los mariachis alargan las vocales Del final de una canción o en algún estribillo Sí, lo hacen como un poco más agudo Pero claro, agudo, pero sin lastimar Sí, claro, bueno, tendríamos que buscar una definición técnica De lo que es el falsete Lo que sí es bien cierto es que no cualquiera lo alcanza Y el falsete de oro, el balsamoso Miguel Aceves Mejía, ¿verdad? Por favor La técnica 103 Que canten una de las, una de las, una canción La reina del mariachi ¿Vamos a cantar alguna? No, pero todos igual y la cantamos, ¿verdad? De las seis, esa canción es muy grata al oído Bravo, yeah De la 30, felicidades a estos cantantes Casi, casi a Alejandro Fernández Igual de guapos Ok La técnica 7 Esta canción está hecha para mí No, es que nos llega todo, ¿cierto? No hemos pasado en algún momento por estas situaciones La técnica 112, bravo, bravo, bravo Bien chicos, la información ya es todo ¿Quedó algo pendiente? No ¿Tiene algo que decir? Bueno, vamos a, vamos a, este, a, a cantar otra canción más Seguimos cantando Así que, no se van a aburrir No, y podemos seguir cantando todo el día Claro Nada más que nos traigan, Ceci, por favor, nuestra agüita de horchata Sí, por favor Ok Bien, seguimos cantando Mujeres divinas Así se llama la canción Hablando Hablando Mujeres divinas Mujeres divinas Pidieron que cantaran mis canciones Y yo canté unas dos en contra de ellas De pronto que se acerca un caballero Sus pelos ya pintaban unas canas Me dijo Le dijo Le sufrí con compañeros Que no hable ni presencia de las damas Le dije Que nosotros simplemente Hablamos de lo mal que nos pagaron Que se haré Opinaba diferente Sería porque jamás Lo traicionaron Que si alguien Opinaba diferente Sería porque jamás Lo traicionaron Yo soy uno de los seres Que más ha soportado Los fracasos Y siempre me dejaron Las mujeres Llorando y con el alma Echa pedazos Más nunca Más nunca Les reprocho Mis heridas Se tienen que sufrir Cuando se aman Las horas más hermosas De mi vida Las he pasado Las he pasado al lado De una dama Pudiéramos morir En las cantinas Y nunca Lograríamos Olvidarlas Mujeres O mujeres tan divinas No queda otro camino Que adorarlas Mujeres O mujeres tan divinas No queda otro camino Que adorarlas Bravo Pero muy re bravo Esa canción Tan tradicional Con tan buen tino ¿Verdad? Sí Así es que No queda más camino Que adorarlas Chicas Bien Dice la cuarenta y ocho Qué bonita voz La ciento veinte Que respire Acá cuando cantaste El aventurero La sesenta y cinco Felicidades a todos los alumnos Porque se ve que conocen De música Y sobre todo Ranchera Espero que sea ejemplo Para otros La ochenta y cuatro A veces las tradiciones mexicanas Las tenemos muy olvidadas Y sí es cierto ¿Verdad? Sí Es que rescatemos Rescatemos nuestra música Las escuelas conectadas También Cuarenta y ocho 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 Regístrense En este chat Uno de las opciones De chat Es un ejemplo Cuando dice ST1498 ¿Verdad? Pero ahí pueden escribir El número de su escuela Correctamente Porque ojalá Pero todavía no tenemos La secundaria técnica 1136 ¿Verdad? Felicidades chicos Toda la música es bella Pero nos da gusto Escuchar gente joven Con música ranchera Bien chicos Saludos ¿Quieren mandar saludos? Yo les quiero mandar un saludo A toda la escuela secundaria Técnica 11 Pues muchas gracias Yo un saludo A los de tercero H Y en general A toda la escuela Un saludo A la escuela secundaria Técnica 11 Sí Espero que nos estén viendo Ahí en la escuela Y muchos saludos A todos Les quiero mandar Un saludo A mis papás Mari y Samuel Y al grupo Tercero F Bueno Yo les quiero mandar Un saludo A los del grupo Tercero I Y a toda la escuela Saludos a mis papás Al grupo Segundo H Y a toda la escuela En general Igualmente Saludos al tercero F A mi mamá Y a mi papá Y a Guillari Bien Pues yo quiero invitar al maestro El maestro asesor Pásele por acá No se salva Pásele por acá Un aplauso Porque bueno Dejenme comentarles Es que estos chicos Que estos chicos Ya estuvieron en radio Con este mismo tema Platicando Por eso manejan también Estos datos Maestro Como le hizo Para que se interesaran En la música mexicana Bueno Principalmente Creo que El interés Surgió de parte De ellos Más que de un servidor En investigar En buscar En darnos a conocer Datos curiosos Interesantes Y quisiera compartirles Que a pesar de que Crean que son Muy jóvenes El día de ayer En una práctica previa Que estábamos teniendo Ellos fueron La gran parte De las propuestas Que hicieron A nivel de canciones Ellos nos propusieron Y yo les decía Oigan ¿Y realmente lo sienten? Dice Yo les hacía una pregunta ¿Será una cuestión Verdaderamente de género? ¿Una cuestión de edad? ¿Una cuestión En una determinada Situación social? ¿Estamos en una fiesta Cuando lo sentimos? Y dijeron No, yo creo que Uno de los comentarios Que ellos me hicieron Fue principalmente Ese Dice No, no Esto no está asociado A un rango de edad A un género A un estatus social A una cuestión Meramente estereotipada Sino que Ellos Resaltaron eso Y ellos Ayer me mencionaban Una cuestión muy interesante La cuestión de Flor Silvestre La de Cielo Rojo ¿No? Cielo Rojo Y decían Es increíble Que una mujer Haya Compuesto esta canción Ha sido la compositora Entonces No necesariamente Regularmente Vemos este tipo De canciones Interpretadas por hombres Pero decían Pero también La puede interpretar Una mujer Dice de cualquier momento Cualquier situación Habla de cuestiones Que creo Que actualmente A muchos adolescentes Nos están pasando No solamente a ellos A la gente En general En algún momento dado Hemos tenido Grandes amores Grandes encuentros Corazones rotos Corazones rotos Pero en general De ellos Ha salido Principalmente El interés Por conocer más De esta música Lo único que hicimos Con Joey Armenta Que nos trae un tema Súper interesante Vienen visitas Del museo Del estanquillo Así es que no se lo pierdan Y posteriormente Tenemos a Ragram Y a Citlalicón Técnicamente No se vayan A quien deje este Mi nombre es Susana Argueta Es un gusto Haber estado con ustedes Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego ¡Suscríbete!